¿Sabéis algo? El crecimiento, el crecimiento no está siempre sujeto al paso del tiempo. Y estoy hablando espiritualmente. O sea, el crecimiento de una persona en el Evangelio, en la vida cristiana, no está sujeto siempre al paso del tiempo. No quiere decir que más años de cristiano tengo, más crecimiento tengo. No, ya te digo yo que no. Conozco gente que se ha quedado estancada. Y cuando te quedas estancado, no avanzas, no vas hacia adelante. Y lo peor de todo es que ni vas para adelante ni vas para atrás. Te estancaste, te quedaste ahí. ¿Y sabes lo que sucede? Tú puedes poner, mira, tú puedes poner agua limpia, muy limpia, cristalina, en un lugar. Pero que si el agua no fluye y se queda estancada, comienza a ponerse verde. Y comienza a salirle de todo y al final apesta. Huele. Huele mal. ¿Por qué? Porque no está fluyendo, no está corriendo, sino que se estancó el agua. El agua quedó estancada. ¿Y qué sucede cuando el agua está estancada mucho tiempo y se queda todo verde, está oliendo mal? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar ese agua que se estancó, limpiar todo el recipiente y tratar el agua nueva para volver a echar. Pero lo malo es que si siempre se estanca y no fluye, volverá siempre a aquel estado. Amén. Por lo cual, hay personas que por muchos años que pasen siguen siendo niños espirituales. Niños, no, no avanza. Son corazones contenciosos. El apóstol Pablo dijo así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los niños espirituales obedecen a Dios a su manera. Obedecen a Dios a su manera. Transcurre el tiempo, pero son los mismos. Son siempre los mismos. Hacen pataletas cuando Dios no le da lo que quieren, cuando no están de acuerdo con lo que le ha dicho el pastor, con lo que le dijeron. Entonces, comienzan a tener la rabieta, comienzan a decir, pues no, pues yo me voy, pues yo ya no quiero estar aquí, porque a mí no me gusta, porque a mí aquí no me entienden. Niños espirituales, necesitas avanzar. Y Dios no quiere que tú siempre seas un niño espiritual, sino que comiences a crecer. Tú no puedes estar teniendo pataletas porque no te dan lo que quieres. Como los niños. ¿No habéis visto imágenes o vídeos, verdad, de niños en los supermercados con una rabieta? Ay, mamá, cómprame esto, y mamá, no sé qué, y se tiran al suelo. Y la madre avergonzada, afrentada por el niño. ¿Qué le hace falta a ese niño? Una nalgada. Ay, pastor, una nalgada. Sí, una nalgada. Plaf. Una nalgadita. Tin. Que la sienta, no así. No, no, no. Pan. ¿Por qué creéis que el Señor a algunos nos puso un... ¿Eh? Una buena nalga. ¿Ah? ¿Para que te sientes? Ah. Sino para que lo sientas también. Es verdad. Y a veces, el Señor nos tiene a más de uno que dar una nalgadita. No una, varias, ¿eh? Varias, varias. Porque realmente no aprendemos. Necesitamos crecer en la intimidad con Dios. Fíjate en algo. En contraste al carnal o el contraste al niño espiritual, al enrabietado, es un corazón humilde, un corazón manso. Un corazón manso y humilde es señal de madurez espiritual. Un corazón tratable, enseñable. Mira, a veces que Dios no te dé lo que quieras, no es porque Dios no te lo vaya a dar, sino porque no es el momento para que te lo dé. Dios se mueve por temporadas. Hay temporadas. Hay una temporada de Dios para ti. Dios tiene una temporada para ti. Pero no te quieras adelantar a la temporada. No quieras decir, ah, míramelo ya, míramelo ya, que yo lo quiero ya. No. Porque Dios no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque no es la temporada. Tú no puedes coger higos en temporada de uvas. No. Cada temporada tiene su cosa. Y Dios tiene una temporada para ti para darte aquello que necesitas. Pero antes necesita que tú aprendas. Que tú vayas formándote para que cuando Él llegue y te dé lo que Él tiene para ti, sea perfecto y no lo eches a perder. Claro. Porque yo te digo algo. Si a mí Dios me llega a dar lo que hoy tengo, o lo que hoy, sí, prácticamente lo que hoy tengo, años atrás, quizás yo lo hubiera echado a perder. ¿Por qué? Por mi mentalidad, por mi manera de ser, por mi forma de actuar. no lo habría sabido, no lo habría sabido administrar y se habría perdido. Entonces se habría perdido el qué. Se habría perdido aquello para lo cual Dios me creó. Pero como Dios es más sabio y sabe, en el momento en el cual estás tú, entonces Dios espera. Porque todavía necesita pulir ciertas cosas en ti. Eso no quiere decir que no te lo vaya a dar. ¿De quién depende? Escúchame bien. ¿De quién depende que lo que Dios tiene para Él le llegue antes? ¿O le llegue en el tiempo adecuado? ¿De quién? ¡De nosotros! Depende de nosotros. De ti, de mí, depende. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque cuanto más cabezón seas, más tarde te van a llegar las cosas. Es igual que un padre con un hijo. Si tú ves que tu hijo es un cabezón, que no hay manera, que el chiquillo erre que erre y le dice las cosas y le dice, mira, que no te puedes comer en diez chicles todos juntos, a la boca, te van a pegar. No puedes porque los dientes, porque no sé qué. Ah, pero yo qué. Entonces, ¿tú qué haces? Le das un chicle. Aunque los diez chicles se los compraste para él, tú, que eres más sabio que tu hijo, no le das los diez chicles juntos porque son suyos y tú se los compraste. No, no, no. Tú administras lo que le vas a dar a tu hijo porque tu hijo todavía no sabe administrarse. ¿Amén? No sabe administrarse. ¿Qué sucede cuando el chiquillo sabe administrarse? Que entonces le confías lo que tú compraste para él. Se lo confías. ¿Por qué? Porque él ya sabe administrarse, ya te dio señales, ya te dio pruebas de que él ha aprendido en esa área y está comenzando a saber administrarse bien, por lo cual tú se lo cedes. Pero mientras no sabe, tú no puedes cometer el error de que tu hijo sufra caries, tenga una mala digestión, le dé un recontra subidón de azúcar al chiquillo y lo tengas toda la noche despierto para arriba y abajo. No. ¿Por qué? Porque tú que eres el padre tienes que saber ejercer sabiduría sobre el hijo y eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero una de las cosas que se requiere para crecer en la intimidad con Dios porque nosotros necesitamos crecer. No te puedes quedar en niño siempre. No puedes. Tú no puedes. Tienes que crecer. Tienes que levantarte. Tienes que ir hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para crecer en esa intimidad con Dios y comenzar a creer, a crecer, perdón, en tu vida espiritual? Una de las cosas que se necesita es, punto número uno, tener determinación y perseverancia. Determinación y perseverancia. El fracaso de Israel no produjo la renuncia de Dios. En Éxodo 34, verso 1, dice, Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Podemos recordar que Israel se fue detrás de un becerro de oro. mientras Moisés estaba en lo alto en el monte Sinaí, los primeros cuarenta días cuando Moisés desciende él quiebra las tablas y reprende al pueblo y vemos al Señor, vemos a Dios pidiendo unas tablas nuevas, unas tablas como las primeras para escribir las mismas palabras que Dios ya había escrito. ¿Qué quiere decir? Que Dios continuó su proyecto. Dios continuó su proyecto y esto nos habla de determinación, de perseverancia, de constancia, de no renunciar por los fracasos que puedan surgir en el camino. Amén. El Señor mismo que es Dios le pidió unas tablas nuevas a Moisés porque aun a pesar de la pedazo de falta que había hecho el pueblo que en la propia cara de Dios va y se levanta un becerro, justo tenía que ser un becerro porque la Biblia dice que nosotros nos parecemos a los que adoramos. Así que eran todos unos becerros allí. Es verdad, estaban todos detrás del becerro como becerros. Así que, ¿qué sucedió? Que claro, Moisés bajó y rompió las tablas. Dios mío podría haber dicho, tenéis hasta la coronilla, tenéis. Tenéis hasta la coronilla. ¿Qué te crees que hace el Señor? Le pide otras dos tablas. Otras dos. Pero se las pide a Moisés. O sea, no es que Dios va y se hace unas tablas. No. Se las pide a Moisés. Fíjate lo que dice en eso 34, verso 2. Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Así que, aquí podemos ver varias cosas. Lo que Dios le dice a Moisés, hay varios verbos que indican la acción dirigente y personal de Moisés. Fíjate que le dice, en el verso que leímos antes, en el 34, verso 1, dice, le dijo, alízate, di conmigo, alízate. Dos tablas, le dijo. Fíjate, están entre el verso 1 y el verso 2, ¿no? 34, 1, 34, están. Alízate, prepárate, sube, preséntate. Son varias cosas que Dios va y le dice a Moisés. Así que, ¿qué se ve aquí? Que Dios hace una parte pero nosotros tenemos que hacer otra. El hombre debe ser una parte activa en la búsqueda de Dios. Vemos a Moisés quien debe preparar las tablas y luego subir a la cumbre del monte Sinaí para que Dios lo vuelva a escribir lo que ya había dicho. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es ascender en el ámbito de la revelación. La cumbre, la cumbre del monte es sinónimo de alturas, sinónimo de alturas. El monte Sinaí con sus 2.285 metros es la segunda montaña más alta de Egipto y hasta allí ascendió Moisés. Es una figura de las alturas de Dios. Es una figura de donde Dios te quiere. El Señor dice en su palabra en Isaías capítulo 55 verso 9 como son más altos los cielos de la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la intimidad con Dios se oye su voz se conocen sus juicios lo que hace lo que quiere sus planes todo eso es en la intimidad con Dios. En Éxodo 32 allí con el becerrito de oro podemos ver Aarón en Éxodo 32 vemos a Josué vemos a Moisés y estos son tres tipos de liderazgo Aarón líder con poca firmeza está abajo en el valle a las faldas de la montaña ¿qué quiere decir figura del lugar bajo lejos de Dios y no oye su voz sino que escucha la voz del pueblo Josué líder fiel a Moisés pero falto de discernimiento está en la mitad está en la mitad de la montaña y la mitad de la montaña es igual a lugar intermedio no sabe qué pasa arriba ni lo que pasa con el pueblo pero sigue allí es fiel sigue allí Moisés líder en la presencia de Dios que oye su voz y sigue su dirección está en la cima en lo alto del monte esto significa lugar de revelación lugar de revelación Dios revela sus secretos y su voluntad en la intimidad en la intimidad éxodo 34 versos del 3 al 4 dice y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte sin ahí di conmigo y se levantó de mañana y se levantó de mañana y subió al monte sin ahí o sea subió a la presencia de Dios como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra Dios se revela en general Dios se revela a través de la creación sin embargo hay diferentes niveles de revelación particular de Dios Moisés debía estar a solas con Dios cuando alguien busca a Dios Dios viene sobre él Dios viene sobre él allí Dios reveló la ley el modelo el modelo y la construcción del tabernáculo las instrucciones para el sacerdocio y el orden para marchar por el desierto a veces Dios no nos quita del desierto sino que nos muestra cómo caminar por el desierto nos instruye a cómo atravesar el desierto en la presencia de Dios ocurre transformación di conmigo ocurre transformación la verdadera amistad implica tiempo tiempo en éxodo 34 verso 28 dice y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto los 10 mandamientos los 40 días nos hablan de tiempo de hecho la Biblia el número 40 significa prueba Israel estuvo 40 años por el desierto Jesús estuvo 40 días 40 días Jesús ayunó desarrollar amistad requiere tiempo y esa amistad es fortalecida en las pruebas hoy en día la sociedad en la que vivimos va a toda velocidad sin embargo el Señor espera de nosotros responsabilidad en nuestra vida espiritual en que nosotros tomemos conciencia de nuestra vida espiritual hay muchos enemigos hay muchos enemigos los afanes y todo esto son enemigos del tiempo para Dios enemigos del tiempo para el Señor los afanes las preocupaciones el exceso de trabajo la pereza la inconstancia la transformación no es el resultado de un momento sino de qué sino de un proceso en su presencia de un proceso con Él amén dice en Éxodo 34 verso del 29 al 30 dice y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a Él Moisés invirtió tiempo esfuerzo propio compromiso sometimiento un deseo profundo y personal por Dios y ¿qué sucedió? la transformación el resplandor o sea la gloria de Dios sobre su vida todo eso vino después de que hubo hablado con Dios y aunque Él no se había enterado los demás vieron en Él la gloria de Dios sobre su vida la unción la unción estaba sobre Él la gloria estaba sobre Él Él no tocó bombo y platillo la presencia la presencia de Dios está sobre mí no Él fue a la presencia de Dios y cuando salió la gloria estaba sobre Él y se notaba se veía no tenía una camiseta que dijera Jesús te ama pero se veía que había estado con Jesús tu vida va a ser transformada en la presencia de Dios si te dejas que Dios te transforme Jesús se fue y está sentado a la diestra del Padre y Él dijo yo me voy mas no dejaré huérfanos os mandaré otro consolador al Espíritu de verdad Él os hará saber todas las cosas entonces cuando tú entras en la intimidad con Dios cuando tú vas al lugar secreto allí ocurren milagros en tu vida pero Satanás no quiere no quiere no quiere punto número uno no quiere que sucedan milagros en tu vida punto número dos no te quiere fuera de la carnalidad Satanás te quiere mantener en la carnalidad porque mientras estés en la carnalidad el Espíritu se aleja ¿por qué? porque estos dos se oponen entre sí la carnalidad y el Espíritu Santo se oponen entre sí para que no hagas lo que tú lo que Dios desea que tú hagas ¿amén? entonces tú no puedes permitirte vivir en la carnalidad no te puedes permitir seguir siendo niño después de ya años 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 como cristiano no puedes permitirte eso no puedes ¿qué sucede cuando vemos que un niño no crece cuando vemos que un niño no va? ¿qué sucede? ¿qué haces? ¿lo llevas al especialista? ¿lo llevas a algún sitio porque tú te preocupas por tu hijo y dices tú algo está pasando aquí el niño no pega el estirón? ¿no? te preocupas ¿verdad? preocúpate por tu vida espiritual preocúpate si ves que no creces preocúpate si ves que no avanzas preocúpate de la misma manera que te preocuparías por un hijo preocúpate por tu vida si ves que no estás avanzando si ves que no estás subiendo si ves que no estás preocúpate y entonces vete al especialista al Espíritu de verdad al Espíritu Santo que tú lo vas a encontrar en el lugar secreto amén ahí es donde tú lo vas a encontrar tenemos que crecer en la intimidad con Él crecer ¿para qué? para que podamos extendernos para que podamos para que podamos ser aquellas personas en las cuales en las cuales Dios pueda depositar su gloria su gloria no no te conformes no te estanques hay gente que vive con la gloria pasada hay gente que está viviendo con la gloria que tuvieron pero la gloria que tuviste Dios te la dio para aquel tiempo pero necesitas una gloria nueva porque Dios va de gloria en gloria y de victoria en victoria amén hay una gloria nueva de Dios para tu vida no te conformes con la antigua con la que tenías no esa ya pasó esa ya pasó de moda listo se quedó atrás fue buena para aquel tiempo pero hay algo nuevo para ti no vivas con lo pasado vive con lo nuevo de Dios para tu vida Dios tiene cosas magníficas pero necesitas subir al monte a buscarlo necesitas hacer tu parte fíjate que Dios fue perseverante o sea mandó a traer dos tablas nuevas porque Moisés se las había roto al pueblo se había cogido las tablas y las tiró y las rompió con todo escrito con todo lo que había Moisés va se carga las tablas pero el Señor no tira la toalla contigo no la tira porque su misericordia es grande pero no tira la toalla contigo por cuanto tú te arrepientes y vienes a él no tira la toalla contigo tanto y cuando tú quieras seguir con él pero aquellos que pasan de todo aquellos que bueno tú no sabes cuándo te puedes morir seamos claro aquí la gente piensa que va a vivir eternamente no no olvídate o sea naciste y te morirás un día al hoyo ajá ¿estamos claros? ¿sí o no? tú no sabes si este es el último momento de tu vida y necesitas arrepentirte porque ¿entendemos? sí ¿no? porque la gente va y amén gloria a Dios aleluya se va y se piensa que no tú estás vivo por la gracia de Dios tú no sabes si sales por esa puerta te cae un rayo en la cabeza y te despido ¿qué pasó? y te ves en la presencia y dices tú pero se acabó de salir del culto y no te dio tiempo a arrepentirte y tú espera 5 segundos para atrás y ahora vuelvo no se te fue el tiempo trin llegó tu momento ¿qué haces? no es broma es una verdad es una verdad la gente no piensa en eso pero ¿qué haces si hoy te vas tú? si hoy partes con el Señor si cierras los ojos en tu casa a dormir y cuando los abres estás en la presencia de Dios porque te vino la hora ¿ah? ¿no habéis pensado en eso? nadie piensa nadie anda pensando en eso pero es una realidad necesitamos ponernos a cuentas con Dios necesitamos dejar de ser niños espirituales necesitamos dejar de ser críos con pataletas tontas tontas comenzar a ser gente adulta en el espíritu comenzar a tomar decisiones y decirle Señor yo doblego mi orgullo yo doblego el yo el yo que está ahí presente siempre el yo del hombre el yo yo esto yo aquello yo tal yo no yo 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 si tú 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 como no te arrepientas verás donde acabas ¿qué tienes que hacer? Señor perdóname Señor siéntate en el trono de mi corazón porque ese es tu trono no es mi trono y si alguna vez yo me senté ahí te pido perdón porque no es mi sitio es tu sitio porque tú eres mi Señor y mi Salvador así que mi corazón es tuyo no mío yo te lo entregué así que Señor hoy yo te pido que me perdones para poder crecer en ti no hay nada más bonito que crecer en el Señor porque creces espiritualmente nueva revelación viene a tu vida vas a ver vas a ver los cielos abiertos sobre ti cosas espirituales cosas que ojos no vio ni oído yo ni han subido al corazón de hombres son las que Dios tiene preparada para los que le aman para los que deciden para los que crecen para los que dicen amén Señor ¿cuántos lo creen? suba la alabanza por favor necesitamos lo necesitamos pero como dije se requiere determinación y perseverancia determinación ¿qué quiere decir la palabra determinación? es una decisión es determinarte es ser disciplinado es tener disciplina en tu vida en tu corazón la gente no le gusta escuchar la palabra disciplina oye disciplina y yo eso no es para mí si eso es para ti necesitas ser disciplinado con el Señor disciplinado y tener perseverancia perseverar no moverte en como digo yo en emociones sino porque la emoción en el momento dice sí, sí claro pero después tienes que perseverar es la perseverancia en esa en esa perseverancia donde tú vas a comenzar a tener victorias en tu vida ¿amén? ¿sabes? cuando uno cuando uno está en la carnalidad cristiano carnal está como 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 Sansón creyendo que la unción estaba y un día se le fue la unción y ni se dio cuenta de que se le había ido sin embargo cuando tienes un corazón como Moisés que lo buscas a él que vas a las alturas vas a su presencia lo buscas hay determinación en tu corazón ¿sabes qué sucede? que quizás tú no te enteres pero la gente va a ver la unción de Dios sobre tu vida porque no te va a hacer falta decir que eres ungido porque la gente va a ver esa unción va a ver que en ti hay algo diferente y la única diferencia que hay es que tú tienes una relación con Dios es tan sencillo pero a la misma vez a la gente se le hace tan difícil porque la carne está viva entonces tenemos que matar la carne matarla yo no te estoy diciendo que de un día para otro no pero es perseverancia di conmigo perseverancia determinación y perseverancia te determinas que es lo que vamos a hacer hoy determinarnos amén pero de hoy en adelante que vamos a hacer perseverar amén ponte de pie recordar habían tres líderes Arón Josué y Moisés Arón daba oído al pueblo y era movido por el pueblo aunque era un líder que fue escogido por Dios Arón el sumo sacerdote pero era voluble era movido se dejó mover por la por la presión de grupo se dejó mover por el pueblo y les hizo un becerro de oro Josué era fiel al al líder que era Moisés estaba ahí en la mitad pero Moisés era un hombre que escaló la montaña era un hombre que subió que subió arriba que Dios le dijo que se preparara las dos tablas de piedra y yo me puedo imaginar ese hombre subiendo con las tablas de piedra para arriba dos mil doscientos y pico metros con las tablas de piedra para que Dios escribiera su voluntad en esas tablas para él poder tenerlas y las tuviera el pueblo había un esfuerzo por parte de Moisés pero que dio a luz un un beneficio y era la revelación él vio la gloria de Dios él vio las espaldas de Dios wow la Biblia dice cuando cuando Aarón y María eh criticaron a Moisés y se levantaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado y comenzaron a criticarlo la nube de Jehová la presencia de Dios el Espíritu de Dios bajó y dice la Biblia que Dios mismo les habló y les dijo cuando dice yo hablaré a los profetas en sueños en esto y aquello pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara como no habéis tenido temor de hablar contra mi siervo Moisés a él le hablaré cara a cara será un privilegio que vino por el hambre y la sed de Moisés de un hombre con determinación con perseverancia un hombre un buscador de Dios un hombre en las alturas un hombre que no le importaba subir arriba a la montaña estar 40 días con Dios estar allí recibiendo toda la toda la instrucción de Dios yo no sé cuántos de los que están aquí dicen yo quiero eso para mi vida yo necesito es más necesito eso en mi vida lo necesito a él en mi vida y necesito cambiar hábitos en mi vida cuántos dicen amén cuando otros abajo estaban bailando con los becerros comportándose como becerros Moisés estaba buscando la presencia de Dios mientras otros abajo estaban dejando fluir la carne Moisés estaba arriba buscando la presencia de Dios por eso cuando Moisés bajó y se encontró con los otros ellos vieron una diferencia entre ellos y Moisés tanto que tuvieron hasta temor al ver como su rostro resplandecía ¿por qué? porque se ve cuando tú pasas tiempo con Dios Dios deja su huella en ti tu voz va a cambiar tu manera de hablar va a cambiar tu manera de pensar de desarrollarte con la gente de todas esas cosas van a cambiar porque vienen a causa de la presencia de Dios la presencia de Dios se pega y va a fluir para ti y fluirá a través de ti amén levanta las manos ahí levanta tus manos señor jesús yo te pido yo te pido por cada uno de los que están aquí de los que nos están viendo ahora en televisión los que nos están viendo por youtube te pido señor por cada uno que ellos hoy tomen una determinación en su vida de seguirte una determinación de obedecerte una determinación de buscarte y te pido Dios mío que ellos hoy perseveren perseveren en la relación contigo perseveren en buscarte perseveren en crecer en su vida espiritual te pido Dios mío por cada uno de los que están aquí de los que nos están viendo que tú los bendigas que ellos sean hombres y mujeres de reino hombres y mujeres de Dios hombres y mujeres que cambien naciones que cambien lugares señor que sean gente que cuando los vean puedan decir la presencia de Dios está con esta persona yo te pido señor en el nombre poderoso de Jesús ahora ahora señor tócalos ahí donde están tócalos señor tócalos tócalos si tú crees que tienes que arrepentirte de algo ahí donde estás comienza a decirle señor Jesús dilo señor Jesús te pido perdón por todas las veces que me he dejado guiar por mi carne señor perdóname por tanto tiempo siendo un niño espiritual cuando ya debería ser un hombre cuando ya debería ser adulto y estar comiendo carne por mis pataletas sigo tomando leche perdóname señor porque quiero comenzar a comer de tu carne a ser alguien con discernimiento a ser alguien sabio alguien que tu espíritu more en él para mostrar señor tu gloria poderosa en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén dale un fuerte dale un fuerte aplauso al rey amén